¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer unos muñuelos de viento que con estas temporadas así de lluvia y todo esto entran súper bien. Además en una tarde de sábado es lo mejor para los críos y lo que vamos a utilizar solo, vamos a hacer poquita cantidad, vamos a utilizar 75 gramos de harina, 125 mililitros de agua, 50 gramos de mantequilla, 2 huevos, media cucharadita de sal, que la tengo por aquí, una cucharadita de azúcar, podéis utilizar esencia de vainilla o de limón o cáscara, yo voy a ponerle cáscara de naranja y vamos a utilizar azúcar y canela para rebozar. Así que vamos a comenzar poniendo en un cazo, vamos a añadir el agua, los 125 mililitros de agua, la cáscara de naranja que ya la tengo bien lavadita y vamos a añadir también la mantequilla, la azúcar y la sal. Lo vamos a llevar al fuego hasta que se haya derretido la mantequilla. Le vamos a ayudar para que se deshaga, así, y vamos a ir removiendo poquito a poco. Retirado del fuego y le vamos a añadir la harina de golpe. Le vamos a retirar las cáscaras que se me había olvidado, le quitamos las cáscaras de naranja y una vez quitadas vamos a remover hasta conseguir una pasta que no se pega, así, ¿veis? Por aquí hemos dejado una cáscara. Hay gente que le deja la cáscara y luego se la quitan la masa para que le acabe de dar más sabor. A mí me gusta quitársela antes, solo que hoy me había olvidado. Lo movemos y ahora lo vamos a volver a llevar al fuego pero al 2 aproximadamente, hasta tener la masa que no se seque y sin grumos, completamente lisa. Así. ¿Veis? Tiene que ser una masa que se despegue de las paredes, ¿veis? Así. Tengo el fuego al 2. Mira, ¿veis qué lisita ya? ¿Veis? Cuando le damos la vuelta que lisita está, así. Bueno, esto ya estaría, mirad que lisita, ¿veis? Ya se nos despega de las paredes, así que vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar 5 minutitos. Mirad, una vez que lo tenemos así lo vamos a dejar unos 10, 15 minutitos hasta que se temple un poquito para poder añadirle el huevo. Bueno, una vez ya que está templada, mirad, vamos a coger un huevo, es muy importante, no se los vamos a poner todos de golpe, vamos a coger un huevo, se lo añadimos y no añadimos el siguiente huevo hasta que esté completamente integrado el primero en la masa. Es decir, ¿veis? Así. Vamos a integrárselo, así. Tiene que ir deshaciéndose nuestra masa y quedarse más liquidita. Así. Removemos durante un buen ratito. Así. Así. Una vez integrado le vamos a ir añadiendo el otro huevo, pero no se lo vamos a añadir todo de golpe, le vamos a añadir la mitad, vamos a remover y cuando esté completamente integrado le añadiremos la otra mitad para ver si necesita más o ya es suficiente. Mirad, si levantamos y todavía no sigue formando piquito, es que le hace falta más, entonces le vamos a añadir la otra mitad. Y seguimos removiendo para incorporárselo. Así. Cuando levantamos nuestra masa y no forma el pico, sino que cae, es que está perfecta. Así que he puesto una sartén con abundante aceite a calentar y pasaremos a freír nuestros buñuelos. Ahora con ayuda o de dos cucharas o de una manga pastelera, vamos a mojar la cuchara o de una manga pastelera. Así que vamos allá. ¿Veis? Así. Nos ayudamos con dos cucharitas y es lo mejor. Así, ¿veis? Cuando se vayan hinchando, pues les damos la vuelta. Se hacen súper rápido, ¿eh? ¿Veis? Es súper rápido y súper fácil. Cuando van empezando a hincharse, les vamos a dar la vuelta. Así. ¿Veis? Es muy fácil. ¿Veis cómo se van hinchando? Y así vamos a ir haciendo con todos. Mirad cómo se van hinchando, ¿eh? ¿Veis? Enseguida los pasamos por azúcar y canela para que se les peguen. Mirad, vamos a abrir uno para que veáis. ¿Veis? Están súper vacíos. Están hechos, ¿eh? Lo que es por el flash, que se ve así brillantito. Están súper vacíos. Los podéis rellenar con lo que queráis. Así que nada, si os ha gustado mi vídeo, dejadme vuestro like. Suscribiros y hasta otra.